Vamos a ver cómo hacer ahora un gráfico de la función y igual a seno de x. Yo ya preparé la circunferencia trigonométrica, acá preparé un par de ejes que no son necesariamente estos dos. Porque este eje x se prolonga ya, pero este eje y es uno y este es otro. Eso no es grave. Acá yo tengo mi eje y para hacer el gráfico y mi eje x positivo. Me quedó muy justito esto, pero yo voy a decir que, a ver, desde este cero hasta acá tengo dos pi. En la mitad tengo pi, que sería medio giro, acá pi sobre dos, acá tres medios de pi, pi sobre cuatro, tres cuartos de pi, cinco cuartos de pi y acá siete cuartos de pi. Que estos puntos son coincidentes con los ángulos que yo voy a dibujar acá. ¿Ven? Acá voy a dibujar un ángulo a 45 grados. Voy a dibujar. Voy a tratar de que me salga lo más simétrico posible. Y si no me salen los fuerzas un poquito. Demasiado bien. y me voy a guiar por esto para hacer el gráfico miren, yo digo, a ver, acá está mi ángulo 0 mi arco 0 vamos a hablar de arco ya que estamos hablando de X y de la función Y igual a 0 de X es como se suele hablar en análisis matemático de la función seno, coseno, ch bueno, para el arco de 0 para el valor de X0, el seno vale 0 para el valor de pi sobre 4, que es justo esto tomo esta altura y la voy a trasladar acá, a este punto ahí aproximadamente ¿Ven? se puede hacer con la calculadora esto perfectamente perfectamente muy bien, yo sé que para pi sobre 4 lo tengo acá para pi sobre 2, que son 90 grados estoy en el valor máximo que toma el seno, que es 1 el seno va a subir y bajar entre 1 y menos 1 va a oscilar entre 1 y menos 1 sigo yo, acá dije que tenía pi sobre 4 acá pi sobre 2 acá tengo 3 cuartos de pi y el seno vale lo mismo para 3 cuartos de pi que para pi sobre 2 ahí va tomando forma la curva cuando llego a pi o sea, 180 grados el seno vale 0 acá 0 ¿si? me paso de largo tengo 1 cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos 4 cuartos, 5 cuartos de pi y el seno va a ser negativo o sea, acá es 0 acá tengo el seno lo hago aproximadamente en esta posición para 3 medios de pi vale menos 1 el valor mínimo que puede tomar es 0 y para 7 cuartos de pi es este mismo valor llevado por acá a esa posición, negativo y para 2 pi vuelve a ser 0 este trabajito que parece una pavada parece que yo hoy 25 de diciembre no tuviera mejor cosa que hacer y quizás no la tenga es lo que te permite ir relacionando y memorizando las circunferencias trigonométricas cómo se miden los ángulos cómo se mide el seno y demás sentate al seno dos veces y vas a empezar a ver la relación que hay entre todos los temas que voy a explicar en los próximos videos ahora voy a dibujar la función seno a ver voy a tratar de unir los puntos con la mayor suavidad y voy a tener la clásica sinusoide si tuviera un pizarrón más largo un poco más de gana veía que esta curva continúa subiendo y bajando oscilando entre menos 1 y 1 me quedó acá me falló el brazo esta es la función y igual a seno de x con un rango de valesión que va de menos 1 a 1 eso sería la imagen de la función seno el dominio de rigores todos los reales y periódica y periódica en dos piz ahora voy a hacer algo similar pero con el coseno solo que tengo que hacer un truco voy a utilizar este mismo esquema este mismo dibujo para representar la función coseno o sea que ahora voy a cambiar voy a hacer un pequeño truquito una manganeta y es que como el coseno se ha representado en este eje y yo quiero poder transportar estas distancias y no quiero dibujar para abajo voy a girar mi circunferencia trigonométrica y voy a ponerla de manera que el celo esté acá arriba yo voy a graficar ahora igual a coseno de x esto es 0 esto es pi sobre 4 como que giré todo 90 grados y mido los ángulos a partir de ahí esto es pi sobre 2 3 cuartos de pi esto sería pi 180 grados 5 cuartos de pi 3 medios de pi 7 cuartos de pi y 2 pi o un giro completo 360 grados bueno a ver para un ángulo de 0 grados yo estaría con mi radio recuerden que este radio vale siempre 1 porque hablo de una circunferencia trigonométrica la proyección de este radio sobre este eje es 1 pero no se proyectaba sobre este para el coseno si pero yo giré todo ahora hice un giro en la circunferencia 90 grados a ver quiere decir que para 0 grados que está acá el coseno que es esto vale 1 primer punto de la gráfica del coseno cuando llego acá a pi sobre 4 el coseno cual es si empieza a cambiar el coseno es esta altura sería este punto paso sigo hasta 90 grados o pi sobre 2 mi radio está acá la sombra proyectada por esto cual sería poco que yo digo la sombra proyectada como si iluminase acá desde la izquierda ¿ven? bueno la altura es 0 por eso el coseno de pi sobre 2 es 0 sigo ahora me paso a 3 cuartos de pi la proyección del radio es esto lo proyecto para allá según esta línea y tengo 3 cuartos de pi un punto acá llego a pi 180 grados ¿cuánto vale el coseno? menos 1 acuérdense que yo decía que mi eje de dispositivo es para allá ahora mi eje de dispositivo es para acá giré la circunferencia ¿está? bueno vuelvo acá en 180 o pi vale menos 1 estoy en este punto en 5 cuartos de pi esto sería el coseno estaría en este punto en 3 medios de pi vale 0 en 7 cuartos vale esto y en 2 pi vuelve a valer 1 si yo grafico el coseno me queda una cosa así esta es la función igual a coseno de x es muy similar a la función seno solo que desplazada pi sobre 2 hacia la izquierda o 3 medios de pi hacia la derecha insisto a esto no le tienen que tener miedo no se ha conocido nadie que haya muerto por hacer esto un par de veces para tratar de entenderlo ah ah